Hola amigos, una vez vistos en el video anterior una serie de consejos importantes para viajar a Marrakech vamos a ver ahora que se puede visitar y que cosas hacer en la ciudad vamos también a dar un repaso al concepto de Riyadh por si no lo conocéis y vamos a ver algunos sitios y restaurantes en los que se puede comer espero que os guste, si es así dadle a like y por favor suscribiros muchas gracias si recordáis el video anterior os recomendamos como un imprescindible en vuestra visita a Marrakech alojaros en un Riyadh en la Medina para aquellos que no lo sabéis un Riyadh es un pequeño alojamiento en una casa tradicional de arquitectura árabe en la que las habitaciones están situadas alrededor de un patio central que suele tener una fuente o una pequeña piscina además suelen tener una terraza superior en la que se puede desayunar o cenar y están exquisitamente decorados algunos cuentan incluso con spa, jamán y sala de masajes sin embargo lo más destacado de un Riyadh es su atención una atención de lujo que te hará sentir como en casa otra ventaja es que podrás contratar con el propio Riyadh el transporte desde el aeropuerto al alojamiento de forma que te dejarán en la puerta del miso de esta forma evitarás perderte la primera vez que llegues a Marrakech al no estar familiarizado con sus calles pues estamos en Marrakech en el centro neurártico en la plaza Yema el-Ezna está a las 11 de la mañana y bueno ahora el ambiente es el que está empezando a bullir el primer lugar al que debes dirigirte será la ya mencionada plaza Yema el-Ezna sorprendente, llena de vida, caótica y espectacular en ella se concentran los aromas, sabores y colores de Marrakech la verás repleta de turistas y nativos junto a una pléyade de personajes curiosos por el día se va llenando de encantadores de serpientes artesanos, puestos de zumo, malabaristas, músicos tatuadoras de hena y otros personajes a cual más pintoresco por la noche aparecen los puestos de comidas con sus olores en cualquier caso, tanto de día como de noche es un espectáculo digno de verse un imprescindible es ver la puesta de sol al atardecer desde la terraza de alguno de los múltiples cafés o restaurantes que circundan la plaza y aunque tendrás que hacer una consumición para acceder a las mismas el espectáculo bien merece la pena callejear por la laberíntica Medina patrimonio mundial de la UNESCO y sus zocos es una experiencia única puedes pasear hasta rincones tan pintorescos como la plaza de las especias el jardín secreto o la madrasa de Ben Yusef perderse en el laberinto de calles es algo habitual así que no os preocupéis y haced caso de nuestras recomendaciones que os dimos en el vídeo anterior acerca de los falsos guías la Qtubía es uno de los símbolos de la ciudad y una referencia para el viajero ya que su minarete de 70 metros de altura se ve desde numerosos puntos de Marrakech el acceso no está permitido a los no musulmanes es recomendable verse durante la puesta de sol desde alguna de las terrazas próximas atravesando el zoco hacia el norte de Yemal-Efná en plena Medina se encuentra la medersa de Ben Yusef una medersa es una escuela musulmana donde se impartía el Corán construida en el siglo XIV ha sido recientemente restaurada tiene una espectacular arquitectura y no puedes perderte su patio central al sur de la Medina se encuentra el barrio de la Casba otro animado barrio de calles sinuosas con muchísimo encanto que no te puedes perder en él se sitúa la Medina de la Casba en la que destaca su bonito minarete y junto a ella se encuentra otro de los lugares imprescindibles de Marrakech las tumbas saadíes donde podrás ver las tumbas de los sultanes de la citada dinastía destacando la sala de las doce columnas resulta sorprendente que hace poco más de un siglo fueran redescubiertas ya que salvo los tejados se encontraba enterrado todo el complejo a continuación puedes dirigirte a la cercana plaza de los Ojalateros una amplia y tranquila plaza en la que te puedes tomar un respiro entre tanta calle estrecha en ella verás entre palmeras y nidos de cigüeñas puestos de especias y artesanos o jalateros del que toma el nombre la siguiente parada son los cercanos palacios de Badi del que solo quedan sus ruinas y el palacio de la bahía lujosa residencia del que fuera Gran Vizir un palacio de bella arquitectura en el que podrás contemplar el harén y su hermoso patio central para finalizar el recorrido te animamos a que te adentres en el contiguo barrio judío aunque la comunidad judía que queda es escasa este barrio resulta uno de los más genuinos para visitar ya que la presencia de turistas es mucho menor es una zona más pobre pero sin duda os servirá para tomar el pulso a la Marrakech más auténtica también puedes acercarte a ver su cementerio una recomendación que te hacemos es que hagas este recorrido con una de las empresas que ofrecen free tour de este modo gracias a sus guías aprenderás datos y curiosidades de estos lugares históricos los jardines Mayorel son unos exóticos jardines creados por el pintor Jacques Mayorel y posteriormente restaurados por Yves Saint Laurent destaca su estilo Art Deco y su intenso color azul están situados en la parte nueva de la ciudad por lo que deberás tomar un taxi para llegar el precio del trayecto desde la plaza Yemal-Efna es de unos 150 dirhams acuérdalo antes de salir para evitar sorpresas si hay algo que no podrás evitar hacer en Marrakech es disfrutar de las compras ya sean sus especias, artículos de piel o joyería podrás elegir entre un sinfín de artículos pero eso sí, tendrás que regatear porque forma parte de su cultura no te preocupes si piensas que no eres buen negociador porque con la práctica acabas mejorando se puede preguntar el precio de un artículo y si no interesa abandonar rápidamente de forma educada si por contra mostráis interés pero no teníais ninguna intención de comprar además de ser muy insistentes les parecerá que le habéis hecho perder el tiempo y se pueden enfadar una cifra orientativa es conseguir rebajar entre un 40 y un 60% el precio que os digan tomaros el regateo como una experiencia divertida se puede comer muy bien en la medina de Marrakech a precios muy razonables si te gustan las experiencias auténticas una opción es hacerlo en los puestos de la plaza Yemal-Efna la comida merece la pena y podrás compartir mesa con gente local y otros turistas aunque nuestra experiencia fue buena ten cuidado si te sirven platos que no hayas pedido pide que te lo retiren apártalo ya que es posible que te los intenten cobrar pero la oferta de restaurantes y cafés es amplia y variada podríamos decir que hay dos grupos por un lado están los restaurantes de comida tradicional marroquí de la cocina marroquí podrás probar platos como tajines, pastelas, cuscús, tangyas y brochetas entre otros y podrás acompañarlo del exquisito té marroquí y pasteles típicos algunos de los restaurantes que probamos en nuestra visita fueron Darla Sira Cantín de Gazelle o Maita Herd todos con una magnífica relación calidad-precio por otro lado están los que añaden toques occidentales y fusionan en su carta distintos tipos de comida en estos últimos más orientados al turismo encontrarás alcohol aunque a precios elevados por ejemplo un tercio de cerveza puede costar en torno a 5 o 6 euros al cambio entre los segundos destacamos café árabe cabana pepenero nomad le salama o la pérgola muchos cuentan con magníficas terrazas con vistas los llamados rooftop también te recomendamos que prueben los zumos recién exprimidos en alguno de los múltiples puestos repartidos por toda la ciudad o bien en la misma plaza amigos hemos llegado al final de este segundo vídeo recordad que queda un tercero si os ha gustado dadle a like y por favor suscribiros muchas gracias gracias